Enseña tus manos hermano, tranquilo, venga, tranquilo, salga aquí, venga, tranquilo, tranquilo. Pase por favor, pase por favor, tranquilo, aquí señor, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, eso no tiene nada que ver, oiga. Sí, sí, sí. Ey, 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 ey. Señora, tranquilo, tranquilo. No, pero ¿qué pasa? No, no va a pasar nada, tranquilo. Pásale, 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 pásale para acá, pásale para acá, pásale para acá, pásale para acá, ayúdenme. No se preocupe, señora, ayúdenme, ayúdenme. No somos delincuentes en la casa, no se preocupe. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, tranquilo. Manténla, güey, mantén, 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 manténganla ahí. No, señora. Es que esté encima del jefe, güey. Tranquila, a ver, práctame. Ahí es donde está haciendo la llamada. Juan, ¿tienes que estar adentro? No, no te estoy, no me diga. No paren, diles que paren todo. Ya, ya. Tengo un poquito más de visibilidad. Ya no veo más. Ya no alcanza a ver más. No, así es, así. Pásame cinta, pásame cinta, güey. No puedo. Ya, eso ya, tranquilo. Ya paren todo, ya paren todo. Ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Tranquilo, por favor. No paren todo, que se le retire. Ya es de estos directos, ¿eh? No, ya. Pero ya, díganle, pues ya, ya no quiero que haya de mal. Gracias.